Claro, la mayor preocupación en este caso es que el CNE no empiece a poner trabas, porque tengo entendido que Pedro va a empezar esto justamente el 25 de mayo, porque tiene que esperar que se cumpla el año completo. Es una buena alternativa, esperemos que así sea. Creo que la gente acá me dice, ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? ¿dónde firmo? Porque no creo que sea problema las firmas, o sea, el problema va a ser el CNE. A propósito de todas estas cosas institucionales, ¿qué opinión te merece el tema de Glass, Fernando? ¿Cuál de todos? El tema de que quieren regresarlo a la cárcel con la apelación del labias corpus. Me parece una vergüenza, o sea, me parece, yo entiendo que a lo mejor el abogado de Estado, el procurador tiene que hacer el papelón de reclamarlo, pero a ver, una persona que ya ha cumplido el 60% de la pena, una persona que además había sido, independientemente de si consideramos, como yo considero que hubo muchísimas falencias en el proceso judicial. Yo eso, vamos, hay muchísimas debilidades, ¿no?, que nos dan que pensar que ese proceso, pues, no fue independiente, no fue imparcial y que hubo una serie de violaciones a los derechos del acusado Jorge Glass, ¿no?, independientemente de eso. Se cumplió la pena, ¿no? Además, hubo una especie casi de encarnizamiento vengativo en contra de Jorge Glass, porque como una persona como Jorge Glass estuvo en la Tacunga y no en la C4, ¿no? Sabemos también las condiciones y que, por su fuero, no debería. Esto ocurrió cuando Fernando Alvarado huye del país porque también le iban a poner los ganchos y como represalia, pues, agarran a Marco Antonio Bravo, a otras muchas personas vinculadas al caso del procedimiento en contra de Fernando Alvarado, que después la Corte Nacional de Justicia absolvió a todos ellos, ¿no? Y, entonces, hubo este proceso de persecución y de encarnizamiento contra todo correísta, porque también fui indirectamente objeto de aquella persecución, con la pérdida de mi trabajo y de mi cargo como funcionario por concurso de oposición en el Instituto de Alto Estudios Nacionales, en una decisión totalmente ilegal tomada por las autoridades, pero después otra muchísima gente, pues, intentó ser privada de su libertad, ¿no? Entonces, sabemos que el proceso tuvo debilidades. Sabemos que se cumplió la mayor parte de la pena. Sabemos que, además, las condiciones en las que se sometió a la privación de libertad a Jorge Glass era de un encarnizamiento vengativo que no se correspondía con las que tuviera que tener en la cárcel. Ahora sale, sale después de haber cumplido, además, la gran parte de la pena. Y se apela. O sea, no tiene sentido. Y, además, lo fuerte es que Jorge Glass no va a tener ningún problema. Bueno, claro, no se va a resistir a la decisión, ¿no?, por lo que él ha manifestado hasta ahora públicamente. Pero eso es, de nuevo, una persecución obsesiva que no da lugar y no se corresponde en un sistema mínimamente democrático y en un Estado mínimamente social de derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!